Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Indiana Jones y la tumba del emperador. Y continuamos donde lo dejamos, en este cuarto donde tenemos a Zeus, Poseidón, algún dios de las mitologías griegas, romanas, Estambul, Estambul, estamos en Estambul, creo que es Turquía, por consiguiente, Constantinoplia, Imperio Romano Oriental, no sé, el Dr. Jones debe saber. Lo que yo sí sé es que hay que hacer explotar esa antigua estatua, porque el Dr. Jones lo dijo al final del video anterior, así que vamos a ir más preámbulos allá. A todas luces aquí me puedo colgar cuando el agua no esté y nos caímos al agua. Más bien era obvio que iba a pasar eso en algún momento, así que mejor que pase pronto a que tener que esperar. A ver, caminitos por acá, caminitos bajo el agua. Miren, fue bueno caerse bajo el agua porque, de lo contrario, no hubiésemos descubierto el camino tan rápido. Muy bien, camino mágico, ¿hacia dónde me llevas? ¿Qué quieres de mi camino? ¿Qué quieres de mí? Que le bajen los DPI al MAU, ¿cierto? Porque sí, se está muy... DPI. Pasillos sin mayores detalles que no sean las antorchas al final de ellos. Ah, aquí no hay nada. Eso es, baila, baila, Dr. Jones. Aquí había una manivela que se camuflaba con el paisaje, con la muralla, con el muro. Bien, ahora ya sabemos... What the fuck? Sí, eso pasa por hacerle explotar a las paredes. Bien, ¿había algo útil al menos detrás de la pared? No, nada. En fin, ¿qué más da? Eh, ¿saben gente? Una de las cosas malas que tiene este juego es el hecho de que creo que no se pueden bindear, o, en palabras sencillas, poner en el teclado qué tecla queremos para sacar cierta arma. Por ejemplo, no podemos poner... Si yo quisiese... Ya, presiono el 5, saco la MP40. No, no pasa nada. Au, chet, la sacó. Quedé como idiota. Acabo de quedar como idiota, perdón, internet. Gente, en serio, esto no estuvo planificado ni nada. Yo... Ay, pensé que estaba cerrado de... Ouch. En serio, gente. Y apreté 5 y sacó la metralladora. O tal vez con el 5 sacamos la última arma que teníamos equipada. Porque, en serio, tenía entendido que no había manera como de... Salvo el látigo, el revólver original y los puños. Pensaba, en serio, pensaba, realmente pensaba de que no había manera de sacar otras armas que no hubiese sido buscándolas por la ruedita. Por ejemplo, 1 puños, 2 látigo, 3 revólver. 4, no hace nada. 5, ahora sé que sacamos más rápido la MP40. Con la 6 sacamos el arpón. Y... Para de contar. Con la 9 sacamos la cantimplora. Au, chet, gente. Quedé como idiota para todo internet. No sé. Por ejemplo, quiero sacar 5, saca la MP40. Presiona 5, saca la MP40. Ahora, para arreglar un poco las cosas... Eso es, Indiana. Ahora, para arreglar un poco las cosas, tengo entendido que en sí tampoco se puede vindear a gusto. Aunque, con lo que acaba de pasar, ya no me crean. Pero creo recordar que en las opciones no había ningún lugar para decir, así como, por ejemplo... Eh... Ya quiero presionar el... Pero probablemente sí exista. Ah, no están. No están. ¿Vieron? No están. No hay ninguno que diga... Ya. Configura tú el acceso rápido para las armas. Bien. Tan como idiota no quedé. A ver... ¿Y aquí para dónde? Ah, latigazo en... El tenedor de la estatua. Que no te caigas ahí, porque probablemente tendríamos que devolvernos todo el camino. Bien. Sabemos dónde hay que poner los explosivos. El problema es... El problema es... El problema es... ¿Dónde están los explosivos? Ah, para allá es simplemente devolverse. Salvo, gente. Salvo. ¿Por algún motivo ya los tengamos? No, miren. No tengo explosivos. Mi fedora por unos explosivos. Miren, una agüita de poto, pero estamos full. Ah, no. No estamos tan full. Bien. Este episodio ha sido de declaraciones erróneas tras... Declaraciones erróneas. Lo que sí sé que no es erróneo es que nos faltan los explosivos. ¿Laseta al agua nomás? ¿No queda otra? A ver, vamos a... Exacto. Seguir explorando por acá abajo, porque... Algún pasadizo, algo que no nos hayamos dado cuenta. ¡Perfecto! Bien, ¿con cuál sacamos el arpón? Con el 6. De cualquier manera, esto fue una situación... La solución se presentó sola. Para los que siguen el canal, es una frase típica que usamos siempre que... Bueno, la solución se presenta sola. También está muerto este tipo. Ya no existe más. Y aprovechando de que estamos jugando Indiana Jones, es una frase que yo siempre he utilizado y la saqué de Indiana Jones y la última cruzada. Cuando escapan del castillo después de rescatar a Henry Jones Sr., se asientan en un sillón y se presenta la solución sola. Y él dice, la solución se presentó sola. Ya tengo todas las cargas y, por estar hablando estupideces, casi no me doy cuenta que me estoy agotando el... ...barril de oxígeno. Un estanque de oxígeno. Así es como Indiana Jones vuelve a subir a la plataforma, esta vez con un chichón en lugar de Fedora. Casi pasa otra vez. Otra vez casi quedó rebotando con la cabeza del Dr. Jones. Bien. A ver, ahora vamos a hacer el saltito mágico. Plop. Perfecto. Y si este salto no sale pésimo, bien. Podemos destruir... ...una estatua. Una estatua de invaluable... ...cálculo. Pero todo sea por seguir progresando con el Dr. Jones. ¿Qué acaba de pasar? No, no. ¡No cayó! ¿Tengo que poner otra? ¿Tengo que hacer algo más? ¿Tengo que columpiarme para hacer que caiga? ¿Ve? En serio, estoy realmente... ...pensando. ¿Qué pasó? Pensé que en serio se iba a romper toda la primera. Ahora, si el juego en serio me dice que tengo que poner otra bomba en el mismo lugar. Teniendo que haber repetido exactamente lo mismo para poner la primera. Eh, eh, juego. ¿Qué pasa ahí? Ya, no, no, no. Estamos bien. Entonces, el juego no se repitió a sí mismo. Pero... Oh, what the fuck. What the fuck es su vida, Dr. Jones. Como les decía, ya, el juego no se repitió a sí mismo. Pero nuevamente ahora quedo en la duda de qué rayos tengo que hacer. Probablemente tenga que empujar la estatua de alguna manera. ¿Cómo? Ni idea. A veces hay que subir a los niveles superiores. Ay, ¿por qué me puedo columpiar solo de ida y no de vuelta? Ah, sí puedo. Pero que no saliera ni una simbología. A ver, pensemos, gente mapulla. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? ¿No podemos quedarnos colgando justo acá al medio? Bueno, sí, pero no hace mucho más. A ver, no queda más que lanzarme el agua y buscar qué rayos puedo y yo tengo que hacer por acá. Ah, tal vez que tampoco tiene sentido ir a activar la manivela con la cual desactivamos esas cataratas, esas cascadas. Pero no hará que caiga nada sobre la estatua. En serio, no veo más caminos. Bueno, gente, la verdad, como les dije, no veo, no tiene ningún sentido lo que voy a intentar hacer, pero es la única opción que me queda, que es reactivar la... Lo que cerramos al principio del video. Lo que cerramos al principio del episodio. Acá, es por acá. A ver, aumentar el nivel del agua, haga que se desbalancee la estatua. Solo, solo son... Divagaciones. No, ni siquiera puedo activar de nuevo la estatua. O sea, perdón, la manivela, entonces... Estoy absolutamente perdido. No tengo idea de dónde hay que ir o qué hay que hacer. Malvo que haya algo por acá que ya hemos dejado de ver. Por acá no, no hay nada. Bien, ahora está oficial, gente. Estamos perdidos. Ah, había que poner uno debajo del agua. Nunca, la verdad, se me hubiese ocurrido hacerlo. Sonó como un peo, ¿por qué? Bien, ahora sé que puedo subir por acá. Sonó como... ¿Por qué la explosión sonó así? Sé que es una explosión bajo el agua, suena distinto, pero... Gente, yo escuché un gas, un pedo, un peo, ¿cómo quieren decirle? Ay, Dr. Jones, please. Espérate, baja porque creo que nos faltan explosivos. O tal vez ahora tenga que simplemente empujar la estatua. Hay explosivos, pero no los puedo tomar y... No tengo más equipados, así que voy a suponer que en serio hay que hacer algo... ...hacia arriba. ¡Qué buena explosión! ¡Qué buena explosión! Evidentemente que hay que subir aquí por las enredaderas. Ahora solo tengo que empujar en el sitio correcto. Muchas gracias, Dr. Jones, por la explicación. Antes de empujar por el sitio correcto, déjame explorar... ...para ver si es que hay algo por acá. Hay camino por ahí. Podría como girar por... Ah, ya, ¿qué más da? Si querían explorar, si quedaba algo... What the fuck? Oh, gente. A los señores del canal saben que detesto los enemigos submarinos. Y nos vamos a enfrentar contra el mismísimo... ...Kraken. Para apuntar a determinadas áreas del Kraken, mantén el... Ah, ok, puedo expulsarse. Podríamos hacerlo, nos evitaríamos al Kraken. Ok, termino la idea anterior. Dr. Jones, queríamos explorar un poco el nivel anterior, si es que se nos quedaba algo. Eh, el tipo se lanzó directamente al agujero. Y segundo, cuando pusimos pausa, para ver el tema de las opciones... ...vimos que salía abre como la cámara del Kraken y todo eso. Pero pensé que era como una... ...cosa figurativa. No que está el Kraken realmente acá. En serio, no me acordaba que estaba el Kraken acá. A ver, me imagino entonces que hay que lanzarse nomás. Me dieron 300. 300 de estas cosas. Oh, chet. ¿Pero debo pegarle algo específico? What the fuck? Me lanzo a medusas. Ok, entiendo entonces que debo alejarme lo más posiblemente que explote. Y entiendo que las medusas me están absorbiendo, evitando que nade hacia afuera. Y me están absorbiendo hacia el Kraken. ¿Y a cómo me las saco encima? No, 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 en serio, en serio, en serio. Uy, wow, wow, wow. No quiero saber qué pasa si me agarra el Kraken. Obviamente que probablemente me coman, pero... ...no quiero... ...no quiero saberlo. Entonces es que tengo que destruir cada uno de los pilares. Ya, no me dejas acercarme. Sácate esto y... ¿Por qué? ¿Y dónde está? ¿Por qué no quipo mi... Eso mismo. Ya, no me dejas acercarme. Es oficial algo tengo que hacer para poder hacerlo. Algo tengo que hacer para poder hacerlo, exacto. Para poder hacerlo algún ojo, algo. No, mira como me hace alejarme No me deja pegarle ni siquiera en el ojito O me acerco al Kraken entonces Bien, se fue No sé cómo ni por qué, pero se fue Pero igual no te acerques ahí De hecho, alejate Va a explotar esto al lado tuyo, D-Tagena Jones ¿Por qué suena así cuando explota? Voy a asumir que el Kraken reapareció Y me expulsó hacia atrás, no sé Debo hacer para soltarme estas cosas molestosas Bien, el Kraken ha vuelto Si pero nada le gana al Dr. Jones Zora Nada como pez Baila como zorro Cuidado que vienen las Las medusas Quedan dos Tal vez sea simplemente una especie de Endurance O sea, resistir Matarle todas las medusas Hasta que el tipo se aburra Y se vaya y nos deje Hacer explotar lo que haya que hacer explotar O sea, los pilares ¡Qué cosa más fea! Miren qué cosa más fea Eso es, porque siempre hay que partir Lo hemos logrado Así que nos vemos allá Trataré de no volarme Sigue dándome risa Porque suenan así Bien, ya tengo dos pilares destruidos Gente Papuya Como lo habíamos dejado Agarramos las dos bombitas Porque recuerden que solo podemos agarrar dos Y que comienza el segundo round Contra el Kraken Resiste Dr. Jones Resiste Ah, ok Simplemente disparando Me lo saco encima Bien, por lo visto Había que simplemente spamearlo Aprovecha, aprovecha Había que spamearle Arpones No, no, ¿por qué no lo pusiste? ¿Por qué no lo pusiste? Pero, ¿por qué estás paseándote? Aprovecha que no está el Kraken Ah, ya volvió Ya volvió Ya volvió En serio, gente No me acuerdo qué va a pasar Cuando rompamos todo lo que hay que romper No sé si hay que Después hay que ir a golpearlo Ir a cazarlo No sé Tampoco quiero averiguarlo Ya bien Entonces aprendimos que hay que spamearle Arpones Ahí está Directamente al último pilar que queda Ahí, ahí se fue Ya bien No sé No sé No, 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 no. ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está nuestra fedora? Bien, así concluye entonces. Me imagino, salvo que ocurra algo que no estamos considerando. Así concluye la pelea contra el Kraken. Porque sí. Doctor Jones contra el Kraken. Y las bombas de gases. Bombas de pedos. O bombas de peos. De flatulencia. Bombas de flatulencia, como quieran llamarle. Bien, entonces supondré que ya como no hay agua, no hay posibilidad de que salga el Kraken con sus tentáculos hentai a agarrar al Doctor Jones. Mira ahí está el fedora. Hombrero. Estoy impresionada, Doctor Jones. Ahórreselo, encanto. Tengo lo que buscaban, así que ahora explíqueme qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué Kai y usted no me avisaron de lo de los nazis? El hombre a quien conoce como Mariscal Kai no es quien aparenta ser. Kai Tichan no es solo un oficial del ejército, sino también el jefe de la tríada del Dragón Negro, la banda criminal más poderosa de China. Ha formado una alianza secreta con los nazis para encontrar el corazón del dragón. Entonces me imagino que usted no es su secretaria. Trabajo para el servicio secreto chino y estoy persiguiendo a la tríada del Dragón Negro. Esperaba sabotear yo misma la búsqueda de Kai, pero usted se entrometió y complicó las cosas. ¿Y eso? Cuando encontró el primer fragmento del espejo antes que Von Beck, Kai vio su oportunidad de jugársela a los nazis y quedarse él mismo el corazón. Está tan loco como los nazis. Por eso debemos entrar en la tumba y llevarnos el corazón antes de que lleguen Kai o los nazis. ¿Y por qué iba yo a fiarme de usted? Lo primero, podría haberle dejado con los nazis. Y lo segundo... Usted no tiene nada que yo necesite. En eso tiene razón. Espero que tenga un plan. Un avión nos está esperando para llevarnos a Hong Kong, donde un contrabandista nos acompañará hasta la fortaleza de Kai. Me parece bien. Vamos allá. Bien, ya sabes cómo dejamos Estambul para viajar mientras suena el copyright hacia Nepal. Al menos en escala hacia Nepal. Tal vez pasamos a ver a Marion. Para llegar a Hong Kong. Le he dicho lo a vosotros. Es absolutamente espectacular que está con ese vestido. Es la tercera vez que lo menciona, Dr. Jones. Limitémonos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Y ese amigo suyo contrabandista? Wuhan me ha ayudado muchas veces. Vendrá. ¿Y nos llevará a la fortaleza de Kai? Eso es. Y allí encontraremos los fragmentos del espejo y el Pachen. ¿El Pá qué? Le hará falta algo más que su pistola cuando esté en la tumba de Chin. Allí hay cosas peores que los nazis. Estupendo. Algo va mal. Espere aquí. Justo a tiempo. Gracias. De parte del caballero del palco número dos, señor. Disfruta del espectáculo, Dr. Jones. Bien, al menos el Dr. Jones está con su traje elegante. El cual también lo vimos al inicio de la segunda película, El Templo de la Perdición, o Templo de la Perdición. Pero no hay tiempo para fiestas, ya que es hora de pelear. Bueno, el Dr. Jones no trajo nada relacionado con... No, nada. Nada de armas, nada de látigos. Tampoco fedora. Aquí hay un palo, aquí hay un palo. Bien. Qué bueno que conectó un golpe. Cuchillo. Cuchillo arrojadizo. Muy mal tirado, Dr. Jones. Pero cualquier lado. O sea, lo tiró muy perfectamente... En línea recta. Pero no al objetivo, por supuesto. Pero me imagino que estos tipos saben artes marciales y todo eso. Y en cambio Dr. Jones, a golpe limpio, puñetazo limpio, los está masacrando a todos. Hasta que le lanzan un botellazo en la cabeza, por supuesto. Oh, primera vez que nos estamos complicando bastante con la vida, con el... Con las peleas. La música, claro, me indica que la pelea se ha acabado y este... Palo está flotando. ¿Cuál fue el sentido de hacer eso, Dr. Jones? Bien, entonces ahora hay que buscar por dónde rayos hay que ir. Al menos trajimos otra cantimplora, bastante llena. Me pregunto si eso era guaita de poto o algo... distinto, después de todo en el contexto en el cual estamos. ¿Puedo romper esto porque sí? No, no puedo. Ni siquiera puedo tocar el gong. Todas las puertas que viven están cerradas. Probablemente el lugar por donde hay que ir es la puerta que está abierta acá. Pero antes, miren, hay un... No, ni siquiera puedo interactuar con esta palanca. Vamos, el garzón acá o el barman no tenía un bartender. O como quieren decir, no tenía una barma debajo. Para la ayuda del Dr. Jones o cualquier sujeto que pusiese... Se pusiese raro, ¿no? Al menos me llevaré una botella. Que es mejor que llevar nada. Claro, que corriendo por los pasillos es así el Dr. Jones. Con una botella parece un alcohólico. ¿What? Como que cargó el golpe y pensé que se estaba cayendo. ¿What the fuck? Con solo apretar el Chif, paramos parece que cualquier tipo de golpes. ¿Vieron, vieron? Au, au. Vean por qué solté el Chif. ¿Por qué no apreté el Chif? Bien, ahí eso sería todo para ti. Hay palancas que no puedo utilizar, con las cuales no puedo interactuar. Nada que hacer acá, nada que conseguir. Bien, vamos a subir. Por el único camino posible que hay, que es esta escalerita. Butikin, siempre es bueno, siempre es bienvenido. Puerta cerrada. Y me imagino que, por supuesto, también puerta cerrada. Si no, el juego no nos hubiese puesto esta escalera. Sí, es hora de repartir un poco de diversión. El mariscal de Kaino cortará la cabeza si no encontramos al americano. No solo la cabeza. O tal vez sí. Tal vez dos cabezas. Dame tu cuchillo. Mira, toma, toma. Te enseño ahora a pelear con un cuchillo. Ay, miren cómo lo esquivó. Ay, no lo esquivó tan bien. O chocó con la pared de atrás cuando hizo esa maroma. El peor soldado de todos los tiempos. El peor Kung Lao de Mortal Kombat. Dos de todos los tiempos. Es un sujeto peligroso. Miren, tenía un cuchillo. Es una patada doble en la cara del Dr. Jones. Por suerte no le salió. Bien, ya sabemos entonces qué es lo que hay que presionar. Me imagino que esta puerta no pelaope. Exacto. Y deberíamos de... A ver... Esto no va a... No, esta entonces. Siempre eligiendo la puerta incorrecta. Qué bien. Ay, pero... Si esto crea un arrojadizo. ¿Te paras, te paras? No, no se para. Fortuna y gloria, allá voy. Fortune and glory. Fortune and glory. Otras palabras, el Dr. Jones simplemente rob... No estamos en una ruina perdida. Estamos en un establecimiento comercial. El Dr. Jones derechamente acaba de robar algo. Podríamos decir que claro. Igual es un robo ir... Ay, me está atrapando acá este tipo. Es un robo ir contra... Ay, la cámara. Oh, what the fuck. Agüita de poto. Como decía, es un robo igual ir... Algunos dirán que puede ser un robo igual ir a ruinas perdidas y robarlos el... O recuperar, entre comillas, como quieran decirle, elementos ahí. Pero donde no hay un margen gris que podamos definir o no, es que... Si te metes a un establecimiento comercial, a un restaurante y robas algo, no es una religia, Dr. Jones. Eh... Me llevo esta. Pero igual me quedé con el cuchillo arrojadizo. Y boto a la otra espada, porque sí. El tipo más habilidoso paró el cuchillo con la espada. Eso es Dr. Jones, pele, gale a la pared. Bien, patada. Que no puede contra los brazos del Dr. Jones. Ah, claro, saca un cuchillo arrojadizo de la espalda. What the fuck, salió volando para todos lados ese hombre. La música calma, o mejor dicho, la ausencia de música, me indica entonces de que... Por lo visto, todo está bien de momento. ¿No hay nada por acá atrás escondido? No. Y bien, agüita de poto. Realmente la necesitábamos en esta ocasión. Tanto así que Dr. Jones se olvida de todo. Botando el sable, da lo mismo todo. Agüita de poto sobre todas las cosas. Solo quería el sable, Dr. Jones. No era necesario que se le hace eso. Obviamente, elegí la puerta incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué te subiste ahí? ¿Cuál era el sentido de aquello? Ni siquiera voy a cuestionar. Acaba de acontecer. Armas, bien. Que puedo conseguir. Y que obviamente el tipo me va a disparar antes de poder alcanzarlo. ¿Cuántos cortes ha llevado el tipo? Y está como si nada. Botiquín. Munición de Mauser. Y tenemos un Mauser. Ah, la constante. La puerta equivocada. Está llena que la botella, el Mauser. Este va por el traje elegante del Dr. Jones. Probablemente se ensucie con sangre y todo lo demás por culpa de... Esto no va a funcionar. De todo esto. ¿Por qué todas las puertas están cerradas? ¿Por qué todas las puertas que yo elijo están cerradas? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, ya. Saltar por la cuerdita. Pero antes, déjame explorar por acá. Hubiese sido un buen lugar ahí de ocultar algo de arriba. En un techo falso. Pero, en fin. No estaba. No había nada. Ni techo falso ni nada. Muy bien, gente de la Puyas. Seguimos acá en Hong Kong. Entonces, último con un escometa. Wow. ¡Oh, chist! Pero bien, lo bajamos hasta acá. En el próximo video veremos las maromas de Dr. Jones. Muy elegante, coquetón. Por Hong Kong. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Compartan el video con todos sus amigos. Para que así todos seamos muchos más. Y todos puedan ver cómo el Dr. Jones enfrenta de manera random al que... Cracken con bombas flatulentas. Que estén bien. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.